Hola, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sofía y el tema del video de hoy es que vamos a hacer un bubble de Thanksgiving con nuestra mano. Para empezar, los materiales van a ser marcadores, un lápiz y un marcador o un esfero para delinear. Y por último, una tijera y papel bond. Vamos a empezar dibujando nuestra mano. Entonces, para esto vamos a coger nuestro lápiz y dibujar. Le vamos a dibujar como la subjeta, como les estoy mostrando aquí. Y después de esto, le vamos a terminar en el final, vamos a sacar la mano y vamos a completar el final que me sobró ya. Después de nuestra mano, le vamos a delinear con el marcador más fuerte para que se vea mejor y así poder, uno, dibujarle adentro, o sea, como pintarle adentro. Y la segunda razón es para poder después cortarle bien y que se vea super bien nuestro pavo. Por último, le vamos a dibujar un pico a nuestro pavo para que quede mejor y que se vea que tiene la cara de un pavo. Vamos a seguir al pintar nuestro pavo. Le pueden hacer de cualquier diseño. Yo decidí hacerle más o menos como plumas. Le hice medio rápido y le avance un poco el video para que no sea muy aburrido. Entonces, le hice plumas. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo gigante. No se olviden que cualquier duda o comentario que tengan lo pueden poner en la sección de comentarios del video o en nuestra página web. Y tratamos de responderle lo más rápido posible. Por favor, no se olviden de dar like al video y suscribirse al canal. Gracias. Chau.